Te oca, oca Te oca, oca Y siro porque me tocas Te oca, oca Te oca, oca Y siro porque me tocas El juego de la oca ya va a comenzar Estar a ser todos todos y también cantar Que tengo muchos premios para regalar A los participantes de esta gran final Te oca, oca Te oca, oca Y siro porque me tocas Te oca, oca Te oca, oca Y siro porque me tocas La pobre la espantita llora sin parar Porque a la oca nunca pudo ya ganar Saltando las casillas siempre para atrás Tomás aunque es más lenta sabe mucho más Te oca, oca Te oca, oca Y siro porque me tocas Te oca, oca Te oca, oca Y siro porque me tocas Te oca, oca Te oca, oca Y siro porque me tocas Te oca, oca Te oca, oca Y siro porque me tocas Como hay muy pocos parques en la gran ciudad Nos vamos los domingos juntos a jugar A toda mi bandilla que es fenomenal La hoja le divierte siempre mucho más De hoja, hoja, de hoja, hoja Y tiro porque me toca De hoja, hoja, de hoja, hoja Y tiro porque me toca De hoja, hoja, de hoja, hoja Y tiro porque me toca De hoja, hoja, de hoja, hoja Y tiro porque me toca